Ese calor frío que siente en la espalda, yo creo que soy yo Besándote de lejos, tu ganado no le va a llegar a esa conexión Por eso yo los dejo Si no has tenido un día perfecto como tú, bebé suelo de menos Si hoy no te han dicho lo rica que estás, mírate al espejo Y dime si el reflejo que ve, te dice lo mismo que yo Porque pa' mí usted es un bebé Baja pa' casa y quemamos, la noche puesta pa' ti Unos chorritos nos clamos y te quedas a dormir Un reggaeton y perreamos, tengo una playlist pa' ti Unos chorritos nos clamos y nadie va a dormir